11 de la mañana hubo sí un consultor que tenía números que me pasaba y que me decía mira cómo está ganando María Eugenia Vidal y la verdad que yo no lo creí porque 11 de la mañana ya tenía como 7 puntos de ventaja María Eugenia, 11 de la mañana y él estaba publicando en ese momento en barometrosocial.com que también es sociored.net sus encuestas, la estaba publicando y uno veía y la persona que estaba haciendo acá el trabajo en el tracking me decía estoy mirando los números brutos, el bruto de lo que entran que eran llamados telefónicos del sistema IBR y no lo podía creer. Así que mis felicitaciones Eduardo San José Requejo. ¿Cómo estás? Para vos buenas noches, para nosotros buenas tardes. Buenas tardes Edgar. Bueno antes que nada felicitaciones. Felicitaciones porque el laburo que hicieron ustedes en la consultora realmente fue extraordinario. Vos Gustavo Hernández. No teníamos ninguna duda ya. Te quiero decir que esto es Sim Consulting, ¿no? Esta es tu consultora. Exactamente. No teníamos ninguna duda de que habíamos acertado de pleno pero teníamos la curiosidad por conocer los resultados y el gobierno no ayudó a que acabáramos antes. Acabamos muy tarde anoche. Así es. Me imagino que allá habrá sido bastante entrada la mañana cuando terminó todo, ¿no? Bueno, nosotros finalizamos a las 5 de la mañana ahora española. ¿Qué conclusiones sacás del resultado que evidentemente tal como vos escribiste hoy en Urgente 24 a vos no te sorprendió? Bueno, la primera conclusión que saco es es metodológica. En lugares en los que la población puede tener algún tipo de miedo, de precaución a opinar, las bocas de urna tradicionales con encuestadores en colegios no son fiables. El ciudadano engaña. Quizá ahí podemos encontrar la razón porque todas las bocas de urna que se publicaron realizadas con ese método no dieron datos exactos. Es decir, ¿qué es lo que correspondía decir en un municipio donde tradicionalmente se votaba kirchnerismo? Pues que votaba Aníbal. Y es lo que ha dicho la gente, ¿no? Sin embargo, el sistema IVR, una máquina automatizada que garantiza el anonimato, que está comprobado que garantiza el anonimato, sí, sí dicen la verdad. Porque acá hubo mucha controversia. Algunos decían no, los que hacen IVR, eso se equivocan, hay que ser presencial, sino la boca de urna no sirve. Todos los que hicieron presencial ayer se equivocaron. Todos. Todos. Nosotros somos una consultora con 20 años de experiencia y hemos utilizado y utilizamos de hecho todos los sistemas posibles, presenciales, telefónico con operador, internet, y cada metodología es válida para un producto. Lo que hicimos ayer en Argentina, entre otras cuestiones, lo que pretendía era poner en valor la vigencia del sistema IVR para hacer un boca de urna que ha demostrado claramente que es viable. En los días previos, ¿vos sospechabas este resultado abrupto y tumultuoso que ha ocurrido en la Argentina? Bueno, el caso de Buenos Aires, no solamente en los días previos, sino que en el mes de julio hicimos un trabajo para un cliente, el cliente no quiso publicarlo. Ya nos aparecía María Eugenia Vidal como la candidata más votada. No es algo de dos días, ¿eh? ¿Y cómo crees vos que va a seguir con los datos que vos tenés esto? ¿Vos creés que en un balotaje Scioli puede dar vuelta a esto? ¿Como candidato presidencial lo ves que Macri puede confirmar su tendencia? ¿Quién es Scioli, Edgar? Scioli se supone que es el presidenciable del Frente para la Victoria. No, ya está acabado. El presidente próximo será Macri. ¿Sin duda? Sin ninguna duda. Es correcto. ¿Quién es Scioli? En breve diremos. ¿No te acordás? Es el Scioli. No, no. Es que eso es lo que van a decir los peronistas y todos los que están desfilando por Cambiemos, ¿no? Scioli Scioli me suena. Era un personaje que pululaba por aquí. Vamos extrema, ¿no? Vos que si bien vivís en España, desde donde manejas la consultora has estado en la Argentina hace poco, ¿vos creés que la Argentina puede ensayar un cambio de cultura política o eso es muy complejo y es imposible hacer en el corto plazo? Bueno, yo creo que lo que ha sucedido ayer es más importante de lo que somos capaces de ver y con el paso de los días podremos analizarlo más tranquilamente y llegar a conclusiones más claras, ¿no? No es solamente un cambio de gobierno, que sin duda lo es, sino yo creo que se han unido distintos factores. Todo el mundo, toda la ciudadanía había llegado a la conclusión de que el camino político actual no era el adecuado, pero también no hay política sin sociedad. Yo creo que estamos ante un cambio social del modelo socioeconómico y político de Argentina. La manera de entender la realidad diaria, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo paulatinamente, ¿no? Hay un descontento, yo en mi artículo este que publicaste... Sí, está en Urgente24.com. Hay un descontento que se palpa en la ciudadanía con respecto a temas de economía, que es una cuestión que apasiona a los argentinos con respecto a políticas sociales y ese descontento se ha traducido en un voto masivo a un grupo político que apuesta por cambiarlo de alguna manera, ¿no? Eduardo San José Requejo. Requejo, gracias por esta comunicación y seguiremos en contacto. Otra vez, felicitaciones. A las once de la mañana, él ya había dicho que el flujo favorable a María Eugenia Vidal era imparable. Un abrazo. Bueno, Edgar, muchas gracias a vosotros también y añadir que también hemos acertado en las presidenciales nacionales y en muchas de las provincias que no se han publicado. Ok, gracias. Gracias.